En sus siete meses de vida, Ana Lilia nunca antes había llorado tanto, hasta este viernes cuando le pusieron cuatro vacunas inyectables y una bebida, y es que debido a su edad no había recibido alguna, por lo que su madre aprovechó la conclusión de la segunda semana nacional de salud para inmunizarla contra varias enfermedades. Su mamá sabe que es preferible pasar por estos momentos de dolor que tener que soportar toda una vida de sufrimiento por un padecimiento incapacitante. El llanto de la menor fue debido a que las trabajadoras del centro de salud le aplicaron piquetes con el biológico contra la hepatitis, tuberculosis, rotavirus, difteria, tosferina, polio, sarampión, rubiola y paperas. Ana Lilia fue uno de los 130.800 menores de cinco años que fueron vacunados por los promotores de salud durante la campaña de vacunación que este viernes concluyó. Ya tenemos el reporte de que se logró al 100 la meta que se estableció para la segunda semana nacional de salud. De hecho nos fue muy bien en el arranque, el pasado 28 de mayo, a la tarde, por ahí de las 5 o 6 de la tarde, ya teníamos un reporte que estábamos cerca del 95% de Sabin, que es el primer biológico que teníamos como meta principal para la segunda semana. Mencionó que en el transcurso de la semana se lograron cumplir la totalidad de cada uno de los biológicos que se iban a aplicar. El funcionario dijo que a pesar de que terminaron los siete días en que se vacunó de manera intensa, las unidades de salud continuarán con la aplicación del biológico durante todo el año. Dijo que la campaña de vacunación es permanente en todo el país y particularmente en Ciudad Juárez. Quien no se haya vacunado en esta semana lo puede hacer en los días subsiguientes, dio a conocer. Mencionó que para antes de que finalice este 2011, en octubre, se realizará la tercera semana nacional de salud. Diario TV, Ramón Chaparro.